Acá en la unidad 22 de acá de la localidad, donde estaba agradido el ciudadano Miguel Ángel López, a raíz de la investigación llevada a cabo por personal policial, sobre todo personal de investigación en el área local, en el día de ayer alrededor de las 14 horas se llevó a cabo un allonamiento en el barrio Pampa, en las calles Buevedor y Maestro Neuquino, donde se logró la demora de esta persona, quien no puso resistencia en el momento y se demoró dos personas más que se encontraban en el lugar, una mujer y un hombre de 30 a 35 años de edad, que en este caso se le realizó una actuación con intervención del juzgado local por presunto encubrimiento. En tanto, el masculino, el señor López, que se encontraba detenido, luego de trasladarlo, realizarle los estudios médicos pertinentes, la revisación y los procedimientos judiciales respectivos, alrededor de las 16.40 horas se volvió a entregar a la unidad de atención 22 y tenemos entendido que fue trasladado a la señora Zapala. Esa fue la situación del nudo resistencia por parte del mismo, no se encontraron armas en el lugar y, bueno, el personal trabajó acorde a la situación. ¿Se había intentado modificar su apariencia? Modificó su apariencia, tenía el pelo corto y lo había tenido, tenía un tono algo rojizo en el pelo. Pero así todos ya se tenían los datos, así que el personal de investigaciones y de seguridad en general, el tal comando radioeléctrico como comisaría 15, ya tenían los datos respectivos para proceder a su aprehensión. Por lo cual se había consignado ya el día anterior el domicilio en cuestión y el día de ayer, por la orden de allanamiento en manos, se procedió a hacer la erupción con personal de región local, tendiente a proteger sobre todo el personal porque posiblemente podían haber armas. Bueno, armas no habían, no hubo resistencia, se llevó con total normalidad al procedimiento. Se produjo la captura y se puso a disposición de la unidad de detención 22. En este caso pierde los beneficios que había obtenido, ¿no? Tenemos entendido que sí, tenía beneficio de salida para realizar trabajo porque estaba pronto a cumplir el tiempo mínimo de condena. Esto lo perjudica a nivel judicial y seguramente le van a aportar los beneficios, bueno, en este momento un tratamiento que tiene a nivel interno dentro de lo que es unidad de detención y en este caso la justicia de control de condena.